Un placer charlar. Hace mucho que nos hablamos con Miguel. Pero bueno, lo recibimos con un aplauso a Miguel Ángel. Hola, te vemos, te escuchamos, querido. ¿Cómo te va? ¿Cómo andan ustedes? ¿Qué tal? Bueno, nosotros bien. ¿Vos cómo estás? Hola, hola, hola. No te escucho. Bien. Tenemos ese problemita a veces. Chequeamos todo, chequeamos todo y de repente salimos al aire. Es como una cosa... Hacía unos días que no pasaba. Hacía unos días, sí. Vamos a hablar, lo arreglamos, lo arreglamos, sale enseguida. Puedes salir, sale enseguida, no sé qué es. Es un capricho de la tecnología. De la tecnología. Poco a poco que se lo vio, se lo vio muy bien, ¿no? El duende, el duende de la internet. Por eso la primera pregunta era cómo estaba, porque él era asintomático. Es más, él cuando... Bueno, le preguntamos, pero él creo que dijo, estaba tranquilo cuando le hicieron el hisopado porque no... Como no se sentía de ninguna manera mal, claro. Ahora sí, ahora sí, chicos. ¿Sí? ¿Ahora sí? ¿Me escuchás? Perfecto. ¿Me escuchás? Yo perfecto te escucho, perfecto. Él no. Él no. ¿Querés que me ponga auriculares? A ver, capaz que mejora con el auricular. Igual si no me escucha... Chicos, cuando esté arreglado, mandenmelo al aire. Igual, esperamos, no importa, hay tiempo. Porque la otra vez creo que lo arreglamos con la llamada, ¿no? Sí, con la llamada, sí. Ojo, capaz que si ponen los auriculares ya está. Se alcanza. Bien. Como dicen las personas mayores como yo, ¿de qué estábamos hablando? De que estaba tranquilo él. Ah, de que él estaba tranquilo. Pues se lo ve bien. Sí, me acordé de un chiste genial. Cuando una señora va subiendo una escalera y la hermana está abajo, le dice, ¿yo iba subiendo o iba bajando? Decís que hay un paralelismo entre cada vez. Andá y Legracia, buenísimo. La tercera es la vencida. A ver. Hola, Miguel. No sé si estás... ¡Hola! Hola, hola. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda usted? ¿Qué haces, querido? ¿Cómo estás? Te estaba... La primera cosa que te pregunté al principio... ¿Cómo estás vos? Estoy bárbaro. Me siento muy bien. Y bueno, y con este accidente que no deja de ser algo que... Yo te escuchaba lo que decías. Yo me estaba cuidando mucho, 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 mucho. Pero bueno, me pasó esto que estaban diciendo ustedes en el programa de Lizy, que no es la responsable, por favor, del virus. Yo nombraba a Carmela, que no sé si vos conocés la historia de Carmela, pero bueno, fue una de las que de alguna manera se dijo en un principio que era la que había ingresado el COVID a nuestro país y había ido a una fiesta. Entonces yo dije, no pongamos a Lizy como la generadora de todo, porque no sabemos. Pero sí, haciendo cuentas y teniendo en cuenta que vos no salías de tu casa, fue ahí que te contagiaste. Claro, lo que pasa es que yo estaba muy cerca del canal, yo vivo a 15 cuadras, me venía cuidando muchísimo, viste, hacía ya tres meses que estaba haciendo bien los deberes. Entonces, me siento bárbaro y me sentía bárbaro. Así que accedí a ir al programa y de paso te ganás unos pesitos que no vienen mal. Buenísimo. Y bueno, después ocurrió lo que ustedes están diciendo, que fue algo... Claro, lo que sorprendió fue la cantidad de positivos que dio de los participantes que fueron. Todo arrancó con el control, con uno de los productores que no tuvo contacto con nosotros, pero cuando dio el positivo de Lizy Tagliani, ahí sí ya nos llamaron para decirnos que teníamos que hacernos el hisopado. Sí, de la forma que nos muestran a veces, va, a veces no, de la forma que nos muestran de cómo se contagia este virus y mirando yo esos segundos que acabo de ver, es muy riesgoso ya el hecho de jugar al básquetbol donde todo el mundo está tocando la pelota, yendo para un lado, para el otro, obviamente sin el tapabocas, porque estás al aire, era muy factible de que si alguien estaba con el COVID, iba a contagiar a todo el mundo. Sí, sí, lo que pasa es que no le podemos tampoco culpar al juego en sí. Yo te entiendo lo que decís. Ahí había una cercanía, automáticamente nos daban el alcohol gel, y había un protocolo muy importante dentro del estudio, como hacen ustedes ahora ahí. Muy poca gente, no había mucha gente. Sí, además el protocolo de tomarte la fiebre, el alcohol en gel, y todo lo que estamos usando como para que esto no... ¿Cuántos días hace que estás allí, Miguel? ¿Y qué es lo que te dijeron que tenés que hacer? Tranquilidad, yo no estoy a estar aislado, que no estoy de mis señores y de mí. Y si sacamos los días, fíjate que yo ya estoy en los 13 días más o menos, es que ocurrió esto, o sea que tengo que esperar hasta el martes o miércoles, y de ahí serían nuestros 14 días más. No sé si me explico. Sí, sí. La preocupación que tengo. Bien. ¿Ellos están como vos? O sea, síntomas, ¿no? Ninguno. Ninguno, 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 ninguno. Yo te digo, te soy honesto, desde el primer momento, si vos me decís, yo sentí decaimiento, sentí tos, fiebre, jamás, nunca sentí absolutamente. El olfato lo tengo normal, así que por eso viste que te sorprende todo esto, como sabemos que son, no sé si está bien dicho, son esas partículas que están ahí, que están acá, que están en la calle, que están en todos lados, siempre uno mantuvo la distancia, siempre estaba con el barbijo, o sea, uno se estaba cuidando mucho, pero bueno, ya está, ahora no hay marcha atrás. Y cómo haces en tu casa, cómo se realizan, vos estás en una habitación separada, porque tenés a tus señores y a los nenes, ¿no? Cómo armaron la cuestión aislamiento. Yo tengo una casa que tiene amplitud de agua, y estoy en la planta baja, en una especie de búnker, parece el Pentágono donde estoy, donde tengo mi cueva para ensayar y demás, y tengo un departamentito chiquito, con cama, con baño, y entonces estoy ahí. Y la comida, como los hombres, como los presos, me la pasan por la puerta, pero estoy bien. O sea, yo estoy con este ánimo porque también quiero transmitirle y aprovecho a ustedes, que son mis amigos, y a todo Uruguay, y que esto, bueno, es algo que va a pasar, va a pasar. Estoy seguro que va a pasar. Estamos todos muy preocupados porque el invierno, que vino ahora julio, que puede ser la curva y que esto, que el otro, ya está. Ahora hay que ponerle, como digo yo, el pecho a las balas. Miguel, ¿qué estás haciendo? Contame, a ver, series, películas, libros, o todo junto. Trato de formarme, eso me gusta, escucho mucha música, veo muchos videos, empiezo a escribir un poquito, porque viste que esto de la pandemia, entre nosotros, va a dar mucho que hablar en el verano. ¿Cómo? Y los humoristas uruguayos van a hacer lo mismo. Generalmente uno aprovecha un momento de estas características respetando la violencia que tiene este virus porque mata a mucha gente, pero con un doble sentido y un doble humor muy sutil se puede hacer monólogo sobre esto. Entonces un poco vas trabajando con eso. Y también me distrae, que eso es lo que yo quiero. Bueno, estamos todos expectantes, ¿no? Así como ustedes tienen una gran temporada, digamos, Mar del Plata, Córdoba, bueno, mismo en Buenos Aires, con sus teatros, sus revistas, sus espectáculos. Nosotros también acá tenemos una temporada donde cientos de artistas están en el teatro de verano, ¿no? Con su carnaval y sus espectáculos. ¿Cómo la ves, Miguel? Acá, por ejemplo, de a poquito se está reactivando un poco ese, digamos, ese rubro, pero el artista está atado, ¿no? Digo, no puede hacer absolutamente nada. No. Ah. Lo mismo del protocolo, cómo va a ser la distancia, qué medida de seguridad. Bien, a ver si podemos... Esperá, esperá, Miguel, esperá, esperá un poquito, porque se te cortó a vos ahora el audio. Quejate, dejate los auriculares. Cosa, ¿no? A mí, a lo que pasan los años, uno piensa que la tecnología mejora. Y sí. Pero no. Puede ser un tema de conexión. ¿Cómo? Viste que está Mercurio retro y estas cosas pueden pasar cuando Mercurio está retrogrado. ¿Querés que te diga lo que me... No, 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 en serio. Sí, decíla, por favor, decíla. Creo que este día, ¿cómo me tenés con Mercurio? No, no, no. La Luna, Marte. No me quiero imaginar si a vos se tengo así como lo tengo a Gustavo. Pero está justo Mercurio retro y estas cosas justo pasan cuando está Mercurio retro. Afecta la comunicación, ¿no? Afecta la comunicación. Con Miguel, si podemos, ¿no? Llamá al 92424. Si nos besa Mercurio. Y capaz que en una de esas salen los 200.000. Lo dijo ahí. Está denso, Mercurio. Sí, Mercurio está que arde. Llamá. 0-92424. Si no salen los 200, hay 30. 10 por atender y decir algo contigo. Y 20.000 en uno de los sobres. Llamá ahora. Acordate que todos los cupones participan todos los días hasta el lunes, donde hay 600.000. Qué bueno. A ver si me escucha ahora. ¿Papá que vengo el lunes? Me escucha y lo escucho, porque se te había... ¿Vos me escuchás? Perfecto, dale. Me hablabas de los artistas y de todo esto. Sí, sí, perfecto. Dale. No, no sé. Ni me acuerdo que habíamos quedado. Quedamos en el protocolo que tiene que haber para los teatros y que en tu país va a pasar lo mismo. Respetar la distancia y todo eso. Y bueno, tiene que arrancar. Tenemos que arrancar. Si va a ser diciembre o enero, pero hay que arrancar. Pero pienso que la temporada se va a hacer igual, tanto en Uruguay como en Argentina. Bien. ¿Cómo ves el tema? Acá, por ejemplo, se hablaba mucho de que en un lugar, por ejemplo, nosotros tenemos un teatro verano que entran 5.000 personas, ¿verdad? Y por un tema de protocolo se permitirían solo 1.000. Yo calculo que allá más o menos están pensando lo mismo. Ahora, los costos van a ser otros, las ganancias van a ser otras. Por eso digo que tenemos que ponernos de acuerdo, artistas y productores, en ese punto último que dijiste vos. Ojo, muchachos, que no podemos también pretender una ganancia importante o un porcentaje alto o un fijo, porque las cosas cambiaron y cambiaron ahora por un tiempo muy largo. El tema de precios de entrada va a tener que ser un precio muy accesible. Lo de la capacidad de sala, tenés razón vos. Imagínate una sala de 300 personas, por ejemplo. Se va a permitir entrar 100 o 150 o por ahí. Los masivos, masivos, yo no sé, no quiero arriesgarme, pero yo creo que todavía no se van a confirmar lo que son espectáculos masivos. Pero partiendo de bases de 300 o 400 butacas, de teatro, perdón, yo creo que eso es mucho más factible que se concrete más rápido. Y después hay que esperar lo que yo te decía, hay que esperar que este fenómeno, como está pasando en Europa, que empiece a desaparecer este virus. Fíjate que ya en Estados Unidos se están abriendo algunas salas, cines, en Italia lo mismo, se está empezando a hacer la prueba piloto. Pero que va a haber temporada, yo te lo puedo afirmar que va a haber temporada, en Uruguay y en Argentina. Bueno, la verdad, ojalá, sí, que se dé lo que nos está contando Miguel. Miguel, mucha cosa quedó trunca este año, había mucho proyecto en este año. ¿Veinte, veinte? Sí. Bueno, se ve que eran muchas. Qué tremendo, por favor. No, 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 tenés el bolsillo. Ya está bien. Una imagen más que mil palabras. Tener razón. Ya está, ya está, te entendimos al pie de la letra. Sí, sí, yo, los colegas míos, hay cosas que se pueden aplicar, pero, vean, la espalda ancha y... Bien, este, vamos a, bueno, todos, todos, esperemos que esto pase lo más rápido posible, este, como siempre decimos, este, si Dios quiere adaptarnos, convivir con esto, o, bueno, aguantarse y buscar la manera de que los artistas, como ya lo están haciendo en algunas, algunas formas, ¿no? Digo, hay artistas que, bueno, hay muchos que están saliendo por este sistema donde se paga y lo ves por internet, y bueno, no es lo mismo, obviamente, pero me enteré el otro y creo, por ejemplo, que una banda vendió unos 500 tickets, lo que sería tickets o entradas si lo harían... Online, claro. Y fue online, ¿no? Han hecho unos cuantos. Fue muy bien. Bien, le mandamos un saludo grande a Miguel. ¿Está ahí? Miguel, quiero despedirme de vos. Muchas gracias, amigo. Gracias a tus compañeras. Dale. A ese Uruguay tan lindo que yo quiero tanto y, este, y ojalá que por ahí nos damos una vueltita en el verano por allá, nunca se sabe. ¿Por qué no? Así que, gracias por este rato y estoy bien, estoy en perfectas condiciones. Dale. Arriba, Miguel. Un abrazo grande el aplauso para Miguel Ángel Cheruti.